Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 la, la 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 bla la la De los importantes para ustedes En vivo ¡Sale! Yo tengo una novia que se llama Ester Tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Ester Tiene las piernotas como Lucifer ¡Ay, Ester! ¡Ay, Ester! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Ester! ¡Ay, Ester! No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec ¡Ay, Ester! ¡Ay, Ester! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Ester! ¡Ay, Ester! No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec, con la mini falta que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec, ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que te pueden ver, ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que te pueden ver A mí me gusta Porque tiene muchas cosas buenas Ella se mueve como uno quiere, también le gusta Bailar racumbia, come manzanas, en vez de peras, y Esther es sencilla, sin etiqueta Sin etiqueta, sin etiqueta Sin etiqueta, sin etiqueta No se disgusta, si hay competencia, no se molesta Si llego entrado, es cariñosa, e inteligente, es mi plaquita, lo más deseado Lo más deseado, lo más deseado Lo más deseado, lo más deseado Ay que rico baila, la placa La placa tan sabrosa, la placa Ella aprieta rico, la placa Como se menea, la placa Y que llegue el ambiente ¡Más nada! A mí me gusta La placa A mí me gusta La placa La placa La placa La placa La placa Porque tiene muchas cosas buenas Porque tiene muchas cosas Ella se mueve como uno quiere, también le gusta Bailar racumbia, come manzanas, en vez de peras, y Esther es sencilla, sin etiqueta Sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta No se disgusta, si hay competencia, no se molesta Si llego entrado, es cariñosa, e inteligente, es mi plaquita, lo más deseado Lo más deseado, lo más deseado Lo más deseado, lo más deseado Ay, qué rico baila La placa La placa La placa La placa La placa Ella aprieta rico La placa Como se menea La placa A ver, vamos a continuar con más de la música Más de las pegaditas Es manada De las mezclas insuperables En este 2017 Para toda esta gente que anda por ahí bailando ¿Sale Pazelaya, padrino? ¿A poco no? A nuestra gente de Houston De Dallas A nuestra gente del estado de la Florida Bienvenidos Vamos a continuar con más de la música Más de las melodías Otro de los éxitos Allá de los ochentas Para todos y cadernos de ustedes En esta bonita noche Gracias, damitas y caballeros El manada Les enviamos puras buenas Y que sigue el ambiente ¡Más de nada! Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica A ti te gustan las películas La música y el ritmo country Los festivales y la rumba La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Todo lo que es excitante La política y el deporte Y todo lo exuberante Erante, 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 erante La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Yo a ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, 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 que se te meten las señales por toditos los canales, como una antena parabólica, bólica, 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 la parabólica, 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 la parabólica. Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Yo te estoy brindando el cambio de sabor, el cambio de sabor Porque lo variado dice que es lo mejor, dice que es lo mejor La Parabólica Ahí nos escuchaban de los grandes éxitos de la hierra, la Parabólica es manada En esta bonita noche, damitas y caballeros, a toda nuestra gente por ahí de Reynosa, Tamaulipas También que nos están acompañando, gente de China, de Bravo, de Ramones, de Doctor Cos, Nuevo León A toda nuestra gente por allá de Ciudad Guadalupe, Nuevo León Claro que sí, también a nuestra gente de Allende, a nuestra gente acá del área de Río Bravo, Tamaulipas Gente de Matamoros Avanzamos y les enviamos más de la música ¡Es manada! Estaba yo muy triste como ella apareció Sus ojos me fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esa tú yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por eso a mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos me fascinan y me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Está tuyo, no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Venga, venga, venga Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Son bellos tus cabellos Y me encanta cuando andas de coqueta Pero que me provoca y con un beso me enlocas La neta He buscado mil maneras de decirte lo que siento por ti Y el que te tengo de frente Y el que te tengo de frente te confieso Que me muero sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Mi amor, tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Y ahí te va mi amor Y ahí te va mi amor Con ganas de comerte completa Sencillamente es algo muy diferente De lo que siento por ti Quiero tenerte vida siempre al momento Ya no vivo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Mi amor, tú eres mi luz Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Cumbia tigríezca con los igualados ¡Vámonos! Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernotas como Lucifer Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de chapuletepec Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de chapuletepec Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de chapuletepec Parece muñeca de chapuletepec Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de chapuletepec Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver ¡Uni, uni! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! Es buena la cervecita Para el que no ha desvelado Para el que no ha desvelado Es buena la cervecita Que prefiero tequilita Que los besos pa' lo hinchado Que los besos pa' lo hinchado Y hasta los patos se quita Que reque Que reque Que reque Que reque ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el aguardiente El vino y el aguardiente Igual es el mejor licor Yo digo que el aguardiente Porque es el emborrachador Es por ser presidente Y también al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque En la familia de Houston Andaba de comerciante Andaba de comerciante Y en la familia de Houston Andaba vendiendo loros Y que me le echan el guante Pobrecito de que reque Y no la hizo de traficante Que reque Que reque Que reque Que reque Y en la familia de Houston Y que reque Y que reque Que era la muerte Me encontré con el agua en sur Te dije a la testaruda No me pases la guardiente Vas a morir de una cruda Y amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque Y otra vez Legítimo Y como no es posible Ser completo de ti Trato de hacer mil cosas Para verte feliz Eres discreta Y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora Siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto Mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel Para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto Más desde que te miré Quedé flechado Y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño Ya no encuentro qué hacer Platita sigue dándome Estas dosis de caricias y placer Sí, es del amor Y de ti me enamoré 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 Tú tienes que desplazarse ¡Suscríbete! De ti me enamoré Tres de caricias y placer Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo no tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo no tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que decís hijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que decís hijo no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema, para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Y así suena el guardián Cumbre, poemía, que bueno Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que decís hijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema, para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Música 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 Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente Desgraciadamente 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 Pertenecía a otra mujer Música Aún así se adoraba Música Sabe Dios hasta donde pecaba Música 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 Todo se terminó, todo ha quedado atrás Tства en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él va solo sin un amor, ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Sabe Dios hasta donde pecaba Y a su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él va solo sin un amor, ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Es el manada Con ustedes, amor prohibido Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió Y me sonrió Y me sonrió Y le gusté Y me gustó El amor Esta como para mí, como para que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, que voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Báilete, báilete ¡Selena tan feo, flores y cartas! Ya llegué cantando y bailando Este ritmo que le gustan las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y que gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que yo sienta amor Una miradita Ya llegué cantando y bailando Este ritmo que le gustan las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita Una miradita Una miradita que yo sienta amor Una miradita ¡Fum dice! ¡Fum dice! ¡Fum dice! ¡Lo igualdo! Tus amigos, Los Dorados ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba, ella quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor que yo quise tanto Tempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recolgando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un pas ... ...